Muy pronto la humanidad va a despertar de un largo sueño que ha durado 100.000 años. El sueño es un letargo, es como estar en coma, no muerto pero dormido. Y la humanidad va a tener un despertar glorioso, muy pronto, muy pronto, porque ya hay una lucha entre ángeles de la luz y ángeles de la oscuridad para liberar a la raza humana completa. ¿Con qué fin? Pues sencillamente que se tenga una oportunidad y se pongan al lado de los ganadores, al lado de los vencedores, al lado de los que vamos a ser por la eternidad inmortales. Es un engaño muy sutil, muy perfecto, muy engaño. Hay personas en la Tierra, y por decirlo no, ha habido siempre, 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 personas muy prominentes económicamente, muy de reyes, de papas o de no sé qué, pero bueno, son personas que realmente, mirando históricamente y literalmente, no han hecho nada por la humanidad, más bien destruirla. Destruirla. Millones de personas pereciendo en manos de monstruos y demoníacos. Pero bueno, ¿qué ocurre? ¿Cómo operan los demonios? Los demonios son ángeles, ángeles caídos. Los ángeles caídos no tienen forma humana, un ángel no tiene que ver con una persona. Un ángel es, digamos, como una energía inteligente. Pero esa energía, puesto que todos somos energía, todos, o sea, los humanos no crean que todo es carne, ¿no? Dice Jesucristo que si sale el espíritu, no el alma, ¿no? No hay alma que valga. El espíritu es la energía que tenemos. Pues el cuerpo no es nada más que carne, no es nada. Es materia, es muerta. Es materia muerta. Usted, por ejemplo, coge un coche, tiene que tener una fuerza enérgica de batería o lo que sea. Sin la corriente no marcha nada. Son piezas de metal sin sentido. Pero tiene una fuerza impulsora o una energía, digamos, de petróleo o de gasolina. Un carburante que mueva con el vapor o con la energía o con la fuerza las máquinas. Si no, las máquinas no son nada, son piezas de metal, no tienen vida. ¿Cómo ha funcionado siempre? Ahora ya se va a destapar todo, ya lo veréis. Todo, todo. Todo, pues sencillamente los demonios invadieron la Tierra hace aproximadamente cinco mil y pico de años. Antes del diluvio de Noé. Porque es muy curioso, claro, ya lo explicaré en su día con todo lujo de detalle. Por ejemplo, si usted mira en el libro Génesis, el libro de Dios, el Génesis, el capítulo 6, versículo 1 al 4, ¿qué dice? Dice que hubo gigantes en la Tierra, o sea, en el planeta, en toda la Tierra, ¿no? En una parte no dijo hubo gigantes en Jerusalén o en Norteamérica, no, en toda la Tierra. Y también después, cuando los hijos de Dios verdaderos a los ángeles, vieron las mujeres de la Tierra, las mujeres del planeta Tierra, que eran muy bellas y tuvieron esposas, cada uno muchas mujeres. Y vinieron a la Tierra la tercera parte de los ángeles, que se supone que son cientos de millones de ángeles. Han estado en la Tierra, controlando y manipulando a la entera raza humana. Claro, la raza humana en comparación con los ángeles, en cuanto a inteligencia, pues digamos, son como bebés, como niños pequeños, en comparación con un adulto. A usted puede, un hombre, coger un colegio o un ejército de niños pequeños. Usted es el rey y el amo. Puede hacer con ellos lo que quiera. Los puede engañar, venenar, matar, o lo que... Lo han hecho muchas veces, ¿eh? Eso va a salir muy fuerte, está saliendo mucho, abusando de menores, montones, pero, 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 tipo carnada. El tipo de los demonios, ¿sabes? Pero bueno, voy a contar el asunto, cómo funciona. Entonces, es un engaño. Pero, ¿cómo se produce el engaño? Pues estos seres de la oscuridad se pueden transformar en humanos. O en aviones. O en coches. O en mujeres. O en animales. ¡Qué maldad! La cuestión es que la energía inteligente puede convertirse en materia. Pero si es inteligente, ve un tipo de materia, digamos, un humano, o un perro, o un caballo, o lo que quiera, o un coche. Y se transforma, porque el coche es energía también. Y materia, y se transforma en un coche. Entonces, en humanos. A lo largo de la historia se han transformado en humanos. Y los humanos, los humanos han controlado a la raza humana completa. Y en cártel han depravado, destruido, manipulado, machacado. Porque, claro, son inteligentes. Vuelvo a decir, humanos, inteligencia, en comparación con ángeles que han vivido millones de años, pues no somos nadie. Si no es con la ayuda de Dios, no existirá raza humana. Obviamente, estos ángeles que hay hubieran destruido el planeta. Y ya hablaré un día de un planeta que destruyeron. El planeta eclista que brinda y órbita entre Marte y Júpiter. Le llaman phaetón, que son millones o trillones de meteoritos juntos. Es un planeta destruido. Una puyón y se destruyó. Ya diré por qué y cuándo. Eso es otro tema. ¿Cómo han hecho? Pues se transforman en hombres. Como estos ángeles tienen la posibilidad de pasar la barrera del tiempo, sin problema. Para ellos no hay problema. Los vamos a lograr pronto nosotros también. Y somos humanos. Llegaremos a lograr todo, todo. Dios dice en el Génesis capítulo 11, versículo 6, que el ser humano cualquier cosa tenga y dada, lo conseguirá. No habrá un límite de donde digamos hasta aquí. No, no puedo más. No lo diremos. Somos hechos humanos en inteligencia, en poder, en sabiduría, en amor, como Dios. A la imagen se me hagan de Dios. Igual. Solo que somos humanos. Entonces un día tendremos esa capacidad de hacer cualquier cosa y lo lograremos. Lo más insólito, lo más increíble. Lo haremos. Estos ángeles lo han hecho de siempre. Nos aventajan en millones de años. Y luego ha sido un engaño. ¿Cómo lo hacen? Voy a poner un ejemplo más sencillo para que lo entiendan. Y fíjate cómo manipulan a la gente. Ellos pasan la barrera del tiempo en cualquier momento. No ellos todos. Aún ya lo logramos. Ya se está haciendo progreso. Ya les he dicho, a más de ejemplos, en 1943 el experimento Filadelfia, en 1943 en Filadelfia, se hizo retransferir un destructor en la marina 100 kilómetros más arriba, desaparecer, desintegrar, reintegrarlo. Y la marina igual. O sea, se logró. Pasar la barrera del tiempo. Lo conseguiremos. ¿Cómo lo hacen? Pues muy sencillo. Se transforman en seres humanos. Pero como tienen una inteligencia superior, estos seres humanos demuestran que son muy inteligentes, son muy sabios. En todos los campos. Y en seguida consiguen puestos de autoridad. ¿Cómo empezó? Para que tengan el primer rey humano. Dice que Nemroth, en Babilonia, donde se tendrían todas las religiones y todas las lenguas y todas las razas de allí. Porque Dios le cambió las lenguas porque se fueron de allí. Si no hubieran muerto todos de hambre. Millones y millones juntos en una ciudad con una sola lengua. Bueno, pues de allí nació el primer rey no hecho por Dios. Dice que el primer rey, Nemroth, era en oposición a Jehová Dios. Estaba en oposición. Los demonios, quiere decir la palabra demonio, es opositor, es rebelde, es contrario. Y entonces el ser era perverso. Cazaba por lujo a matar animales y personas. Nemroth. Y se casó con su madre. Eso dice, ¿no? Lo escrito antiguo. Y entonces ya saben el tema de, por ejemplo, el árbol de Navidad. Hoy se celebra en este mes la Navidad esa, que no es cristiana, ¿no? Católica. No tiene que ver con el cristianismo. Jesucristo no celebraba la Navidad y cantaba en un árbol. Ni se vestía de Papá Noel. Ni venían tres reyes magos, que está contiguiendo la magia, por la escritura sagrada, para hacer regalitos, por la chimenea a los niños. Esas fábulas, es una mártelas, mentiras, explotación. Jesucristo no nació en diciembre. Ni dice la fecha cuándo, ni qué mes, ni qué semana, ni qué día. Ni tampoco vinieron tres reyes magos. Dicen que vinieron astrólogos. Y la astrología está prohibida en la Sagrada Escritura como algo demoníaco. Y no fueron a ver a Jesús, fueron a ver a Herodes, que mató a todos los niños, ¿verdad? Para decirle dónde había nacido y Herodes mandó a matar a todos los niños. Que iban por el Jesucristo a matarle también. El rey, Herodes. Siempre los reyes han sido asignatos de niños en cantidad, como en monasterios y eso. Aparecen cientos de calaveras en todos los monasterios. Que eso ya va a salir pronto. Está saliendo. Bueno, ¿cómo hacen? Vamos a poner que tenga una idea clara. Un personaje, un demonio, son unos miles, se transforma en un ser humano. Y ya está. Y entonces es muy inteligente. Es un demonio. Pero engaña a la gente, ¿no? No, qué buena persona, qué caritativo, qué tal. Fíjate qué hombre, qué inteligencia. No tiene inteligencia. Es un burro, una bestia, un demonio. Pero tiene la capacidad de tener una ventaja sobre el acondicionamiento y la vida humana. Porque él estuvo antes de la creación hecho. Y entonces, para que tengan idea cómo hacen. Y lo han hecho y ya pronto se libera el plumbero todo. Entonces los demonios se visten como grandes banqueros. Prominentes. Entonces, ¿cómo hacen para ganar siempre la banca y ganar millones? Muy sencillo. Ellos pasan la barrera del tiempo. Eso es sencillo, parece un instante. Entonces, ¿qué hay este mes? Este mes que viene que se ha subido. Están en el futuro, un mes. Bueno, el oro, la plata, el petróleo, la inmobiliaria, lo que sea, ha subido. Y tienen una memoria perfecta. No se olvidan. No hace falta escribir nada. Pasan al pasado y compran todas esas raciones un capital inmenso. Dos días después han ganado miles de millones. Y una semana después vuelan a hacer lo mismo. Y vuelan a hacer lo mismo. Y hacen un capital inmenso. Y toda la gente, qué maravilla, qué gente, más inteligente, qué sabiduría. Oye, que la saga tiene. No tienen saga ya. Son monstruos demoniados. Tienen malicia y fraude y estafa. Y han creado fortunas inmensas entre las familias que siempre se casan. Entre ellos, entre ese clan satánico, entonces, pues, ganan fortunas porque para ellos están comidos. y esa fortuna hace que financien este y el otro y el otro que van a oposición a las leyes de Dios. Fíjense que la organización para revisar la historia es la UNESCO. Pues, la organización que miente más que nadie en la Tierra. Todas las fábulas y teorías de la evolución de la UNESCO, del pasado histórico, de la edad de hielo, de la edad del cobre, de la edad milenaria, de asaurio de millones de años, es mentira. Pero ellos apoyan a la UNESCO para que sigan con la mentira y obliguen a la gente a decidir lo que la UNESCO diga en cuanto a historia. Te mandan, vean que mucha gente que es malvada y está financiando con millones. ¿Dónde sacan tantas miles de millones? Y millones, millones, no hacen otra cosa. Pero ¿a quién financia? A este contra el otro, el otro contra este, el mal contra el bien, el bien. O sea, liar a la gente unos contra otros. Es el plan. Como dijo Alejandro Masno, divide y vencerá. Y los reyes vienen de ahí, de ejemplo. Todos. Allí cuando Dios confunde las lenguas se pasaron todas las naciones con su idioma, su raza, a otros países. Y venían las leyes que habían aprendido satánicas de miles de religiones, de la fábula, de la adoración al árbol, que decía la madre del rey Nemrod cuando murió, que se había convertido un árbol, que había que orar al árbol, que era un dios, Nemrod, el rey Nemrod, catador satánico y con la posición a Jehová. Y sigue siendo la adoración del árbol. Todos tienen un arbolito, toda gente, todo el mundo que no son ni católicos, ni cristianos, ni nada. Y adoran al árbol, sigue todavía, y siguen los reyes astrólogos, los reyes magos, no eran reyes, eran astrólogos y no dicen cuántos, podrían ser haber venido cien de Babilonia, eran todos astrólogos y satanistas, espiritistas, en Bollón. Entonces, así hacen fortuna y pronto se les verá el plumero. Y quiere decir que esta gente verá que es casualidad que entre ellos se casan, entre las familias de todos estos, se casan. Igual que hacen la tradición de los reyes, de casarse entre sus familias. A veces salían idiotas los reyes, tontos, por la mezcla de una sangre semejante, salían tontos, anormales, como la mayoría son, entre ellos, para que el clan y el fráudil, y ellos tienen que adorar y tener como consejeros en medio un satanista, espiritista, astrólogo, como tenían los reyes del medieval, el mago de turno. Todo ha sido una fraude, una mentira. Dice un texto en la Biblia, ¿cómo hacen? ¿Cómo se pueden transformar? Dice en la Biblia que es el libro de Dios en la verdad, segunda carta de los Corintios, capítulo 11, versículo 13 al 15, dice, Pablo, escribe, segunda carta de los Corintios, capítulo 11, versículo 13 al 15, dice, porque hablando ya se habían metido en la congregación cristiana primitiva, los demonios. Entonces, Pablo los denuncia y dice, mira, estos son, escribe, son falsos apóstoles. No, somos apóstoles de Cristo, como era muy sábio y muy rico, pues enseguida, demonios. Dice, ¿por qué estos se transforman en apóstoles de Cristo? No es cosa rara que sus seguidores, todos estos, se transformen igual en ministros de estos falsos apóstoles, en ministros de Jesucristo. Dice, no es cosa extraña que se transforme Satanás mismo en ángel de luz y sus ministros, los demonios, se transforman en ministros de justicia, pero su final será según sus obras. O sea, son demonios metidos en todo tipo de sociedad, no solamente bancaria, en reyes, en elogios, y así, los demonios han controlado el mundo. Dice, la Biblia es que Satanás es el gobernante de este mundo, pero ya están siendo destruidos y todos van a ser destruidos, los demonios, sus sociedades, y verá como ya pronto, pronto, cuando se hagan estos descubrimientos en España, de la Alianza o la Juego de Hércules, los que andan de rocas, que están superpudidos en los medios, los dinosaurios en túneles, todo, eso va a pegar un palo que va a derrumbar todo un sistema mundial. El mundo entero, dice la Biblia, el mundo entero está yaciendo, o está, están controlados y manipulados por el Inigo, por Satanás. Y en segunda a los terceros licencias, no, perdón, primera a los terceros licencias, capítulo 5, versículo 3, exacto. El mundo entero está yaciendo en poder del Inigo. Estamos en el fin del sistema satánico y la liberación de la raza humana se acerca. Pronto, vamos, veremos el juicio de Dios, el juicio final y la destrucción de toda esta gente malvada que tantos daños han hecho durante tanto tiempo para la raza humana. para la raza humana. la raza humana se acerca de la raza humana. Gracias.